¿La corbata? Porque después me retan. Bueno, la verdad es que este ha sido un año que nunca vamos a olvidar. Porque hemos vivido todas las emociones que puede vivir un hombre o una mujer. Alegrías, penas, esperanzas, angustias, tragedias, heroísmo. El año empezó muy duro. Porque todos recordamos esa madrugada de febrero cuando uno de los cinco peores terremotos en la historia de la humanidad. Golpeó nuestro territorio y varios maremotos asolaron nuestras costas. Pero lo más rescatable es que se levantó un pueblo que secó las lágrimas, que se arremangó las mangas, que se puso de pie y caminó. Y ese pueblo ha enfrentado esta adversidad mostrando lo que es el alma y el temple de nuestro país. Y todos lo vimos. El terremoto mostró mucha destrucción, pero también mostró lo mejor de nosotros mismos. Un alma generosa, un temple valiente. Y solo Dios sabe por qué y para qué nos pone a prueba. Tal vez precisamente para eso, para que mostremos lo mejor de nosotros mismos. Y también es cierto que es en la adversidad cuando se conoce, igual como en un espejo se refleja el alma de un niño, es en la adversidad cuando se refleja el alma de un país. Y yo creo que todos nos sentimos más orgullosos que nunca de lo que mostró Chile durante el terremoto. Después vinieron tantas otras cosas. La alegría de la roja de todos, que lo hizo muy bien en Sudáfrica. El bicentenario que lo celebramos como una gran familia, con alegría, con unidad. Vivimos y estuvieron aquí los 33 esos días de angustia. Durante 17 días no sabíamos dónde estaban. No sabíamos si estaban vivos o muertos. Pero nos comprometimos. Y se los dijimos a sus mujeres, a sus madres, a sus hijas. Estoy un poco más tranquilo. Entonces, por ejemplo, me informé de ustedes por Isabel, que los bellos suben a sus programas favoritos. Y la de Isabelita, te queremos Isabel. La gente metal cual, la gente yo diría sobre 40. La gente tiene la posibilidad de no ver las cosas que no te enganchaste. Yo tele serie nunca he visto, entonces no puedo verlas porque no me engancho. Entonces, me vengo para acá. Hay otros programas que tampoco me gustan. Estamos volviendo al espectáculo ahora, en la farándula. Estamos volviendo al espectáculo, por una razón. Porque la gente se cansó de los puertorrazos. La gente está cansada de la violencia, de que atacaron un avión. Hay muertos que mataron a estos, que la van a atacar. Que te hace mal. La gente dice, por favor, algo que no sea distinto. El péndulo yo creo que está yendo hacia el lado de que la gente quiere reírse. Quiere entretenerse. No quiere ver más drama. Porque al final, si tú le muestras drama todo el día, finalmente la gente vive angustiada. Vive en el hoyo mismo, en el no poder salir. Más encima, con el tema de la inflación, que esto, que el desempleo. Entonces, yo creo que este programa, de alguna manera, es un bálsamo, siento yo. Muy bien, yo te he escuchado. Señores, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Les salió el canal de YouTube. Nació Patricio Marigilar en este 14 de noviembre del 2024. Bueno, a todo lo que ha pasado en estas últimas horas con la detención de Monsalve, claramente, ante todas estas situaciones, ya sabemos de este año que ya, claramente, la situación ya no es así. Y yo creo que muchos pensaremos en San Piñera, porque claramente este año, sin Piñera, nuestra tele no es así. Y creo que todo lo que ha sido este año TVMAS, siendo definitivamente el único canal de la televisión abierta, democráticamente normal, de nuestras vías. Y claramente a todo lo que ha sido este año para la televisión nuestra, que ya, claramente, ya no es así lo que estamos viviendo. Yo creo que hay muchas razones de no ver la Teletón, claramente al temor de que la transmisión televisiva meta el tema de los incendios del paraíso, de meter historias de alguna figura que estuvo ahí, y claramente no íbamos a ser parte de ver eso, claramente, este año, y tampoco de ver a esos rostros de la izquierda, cómo se han burlado contra este país, y cómo se han burlado del dolor de la familia de San Piñera. Claramente de no querer ir al Congreso Nacional, al Ox Congreso, un día miércoles, caluroso, a las 5 de la tarde, claro, para ir a dar el pésame a la familia de San Piñera, y tampoco esos mismos que no pensaron Negro Piñera, porque Negro Piñera es el que más sufría por su hermano. Yo creo que, yo creo que este año, claramente, que se puede decir. Y hoy ya sabemos que ya no, ya no pelean, ya no, ya estos mismos rostros de la izquierda no están peleando por la seguridad. No están peleando por la detención de González, no están peleando por los hechos del Mago de Alvinia, no están peleando por lo que ha pasado con IACA, sino porque están en guerra contra un nuevo poderoso. Están en guerra. Y siempre hemos tenido la razón de que estos mismos están en guerra. Y yo creo que a toda la razón de que ya no hagamos más televisión es porque no estamos de acuerdo con cómo están las cosas. Aunque todos hayan sido un error, no ver el fin de semana a Fran Maira y a la acónica peli. Yo puedo decir, amigos, que estas figuras podrían ser la salvación de las frases. Y yo creo que la izquierda le hiciera no estar muy contenta, claro, porque son figuras divinas que no hacen estar bien y no es total bien. Y a pesar de que en un principio no me caía bien con el capítulo. Pero después, yo pienso, después de ella viendo la repetición, gran hermano, ay, cómo no entretenen con su estape. Y claramente yo creo que eso puede ser la salvación de la farándula. Así como en Argentina, la única que salva la farándula argentina ha sido Pampita. Pampita, la Pampita. Y no Wanda nada. Ya sabemos que el tema de Cardi y Wanda aburrió a los telientes. Y ya seamos de la principal causa de la decadencia de la farándula. Y es lo que más ha provocado América con los episodios de la B.A.R.D. en el 2013. Por eso, yo creo que a todo lo que ha sido este último tiempo y de la misma izquierda que nos hizo pensar lo que pasó el 6, lo que vimos el 6 de febrero de 2024. Y yo creo que hay mucho que pensar en Cali y Amoroso porque ha sido la profesional que se ha organizado bastante en otro país. Yo creo que muchos pensamos, esa tarde está pasando. Claramente el horario de la tarde, que ahora es lo más visto de la tarde. Y ayer también por el tema de este programa que quedaría en la historia. Si no es por lo que tuvo Pablo Lincoln el 13 o 11 de septiembre del 2001, también claramente Cali y Amoroso pasaría la historia por estar al tanto de lo que estaba pasando en Chile y de las figuras que sí solidizaban en otro país. No como los periodistas deportivos argentinos. Porque nunca han sabido de Arturo Vidal, nunca han sabido de Chile. Y claro, y porque ya poco a poco se están poniendo hinchecolocono. No se están poniendo periodistas para hablar del equipo. Por eso, igual que poner a Ventra. Por eso, yo creo que siempre pensamos que Cali y Amoroso es la que más sabe en otro país. Si acá tuvimos a Mario Pino en la épica, sabiendo más de Antofagasta, allá al menos tenemos una Argentina que sabe mucho de Chile y de Venezuela. Y tengan presente que esta figura no era menor vivir en un país, todavía en la miseria. Y claramente, cómo era estar ahí en Venezuela y a todo el tiempo que estuvo ahí Cali y Amoroso. Y claramente sabemos todas las veces que ha estado ahí para el noticiero, para el TN, para las elecciones de la otra que ya no es así. Y claramente ante todo esto. Por eso, yo pienso que este año claramente no ha estado a la altura en nuestra televisión. Y creo que siempre podemos pensar que Sartén Piñera sí controló los contenidos de nuestra televisión, el 2010. No como Boris, que le dio fama a todos sus amigos de animadores de televisión. Y claramente son mismos robando protagonismo en la Teletónia en las 27 horas. En el show del Rey de Soledadio que siempre hemos visto este año. Y creo que no es un momento favorable a todo lo que ha sido este año. Y claramente porque sabemos que no somos parte de esa televisión que tristemente han basullado a este país. Y yo creo que eso no es un momento favorable que viene a nuestro país. Y como sabemos que el fin de semana han hecho enfermar a la mente, a todos los chilenos, 25 horas de noticieros, desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Es claramente porque el país lo amable los quiere. Porque esperen que Boris libera a los presos y porque así esperen que ganemos el Mundial 2026. Algo que nunca más podemos ganar. Y nunca hemos ganado. Por eso, creo que no es un momento favorable a todo esto. Y yo creo que estos mismos están devastados porque tenemos derecho en varias zonas de Santiago, del país. Y claramente estos deben estar devastados. Claro. Y así como sabemos que a ellos no les importa su país. Y al temor de que el gorrego Pancho puede ser gobernador de Santiago. Y claramente al temor de que estos pueden después ir zapatitas a la calle. Y a todo lo que está pasando, María dice Godoy, es porque esperemos que sea una buena noticia. No digamos que se va del matinar, sino de caer el cielo. Porque ya claramente había que echar de una es por toalla. Una figura que, claro, nunca tuvo pituto para estar animando el buen día a todos. Cuando sabemos que que era la verdadera figura de la mañana que tuvo TV, y no la otra figura. Y yo creo que muchos pensamos de lo que era Karen Duttenbaile porque sí que era una figura después de Marga Ocal que levantó a la mañana del canal nacional y a todo lo que era verdaderamente Felipe Camerona. Yo creo que siempre pensamos de que las teletones antes eran mejor cuando estaba Piña. Pero hoy no. Realmente a todo lo que pasó, lo que ha pasado este 2024 y de esos mismos que no han querido darse cuenta. Y así de estos mismos. Ayer, en la reacción, celebrando el título de la Supercopa y Colocoro. Dando para que el Curicano le dé la Supercopa a los delincuentes de nuestro fútbol. Y claro, y para que el Curicano le dé el premio al Mejor de América Arturovial, al delincuente nomás. Ahora que volverá a jugar para la Roja. Yo creo que no es momento favorable a todo esto. Y mi país, así como estos mismos han caído, han metido al poto contra este país. Y así como dejaron que así como estos mismos están apoyando a los delincuentes para que tengan su mejor vida. Para que la pasen bien con la novia, para que la pasen bien con la polona. Y así esperan, y así esperan para que termine una vida triste como el Mago Ale. Ya sabemos que este 2004 no es el momento favorable que viene pero en modo de calidad. Y creo que así muchas razones ver la tele todo este año porque no somos parte de la mafia televisiva que hemos vivido este año de los que han despreciado este país y los que han visto morir a este país y a los que se han burlado de esa campiñera y de la familia como ha sido este 2004 sin él ante todo esto. Yo eso digo, amigos, ni Monsalve, ni delincuencia, ni, ni, ni tampoco el caso audio no es lo que pegan, sino en guerra contra el unismo es poderoso. A favor de Colo Colo y a favor de Arturía. Señores, con este comentario nos despedimos y quédense con nosotros. Muchas cosas podemos contar en los medios pero no saldrá en el día de la oficina. Quédense con nosotros el segmento más premiado de la gente y ya cumple nueve meses a poco del primer aniversario. Lo que no saldrá en el lugar.